Cosas que atraen la mala suerte, jamás guardes esto en tu bolso o billetera. Casi todos hemos tenido en algún momento rachas de mala suerte, en que parece que todo nos va mal, nos enfermamos, todo parece dañarse en la casa, peleamos con todo el mundo, ¿por qué? no entendemos la razón de tan mala suerte. Aunque no queramos admitirlo, muchas veces nuestras acciones o intenciones no son puras ni positivas y tarde o temprano vamos a pagar las consecuencias. En este video nos vamos a enfocar en nuestra economía y entender qué podemos estar haciendo mal para que el dinero no nos alcance. Como todo en el universo es energía, hasta lo que llamamos la mala suerte, tiene una explicación y cuando la entendamos podemos cambiar la situación a nuestro favor. Estas son las cosas que traen mala suerte a nuestro bolso o billetera. 1. No lleves en tu cartera recibos, tarjetas de crédito o bien cualquier cosa que se presente en deudas o gastos de dinero. No pongas basura como envoltorios de caramelos, tarjetas viejas con tu nombre o bien cupones de sorteos que no te hayan tocado o bien que hayan expirado en tu cartera. Resumiendo, sencillamente hay que deshacerse de todo aquello que no utilizas y solo pon los elementos esenciales. 2. La foto de tu expareja, al guardar una foto de tu expareja puede traer la negatividad a tu vida, ya que por lo general al terminar una relación con tu ex el motivo es por algo malo y esta negatividad tienes que desechar de tu bolso o billetera. 3. Guardar fotos de santos en mal estado, el tener fe y creencia en los santos no está mal, El problema sucede cuando esta foto ya está demasiado desgastada y vieja, nos atrae negatividad y no deja que fluya el dinero. Lo único que debes hacer es reemplazar por una foto nueva y cuidarla mejor. 4. Guardar el dinero incorrectamente en tu bolso o cartera, trae mala suerte y no deja que llegue mucho dinero. 5. Asigna un sitio singular en tu cartera y coloca los billetes de forma ordenada, sin doblarlos, cuando los guardes en tu cartera. El no respetar el dinero o tu cartera, estas acciones o similares pueden generar karma y en muchas ocasiones manifestar una racha de mala suerte. No pongas tu cartera en el piso, sobre todo en el piso del baño, esta superstición proviene de la cultura china e indica en el futuro que podrías tener dificultades para manejar tus finanzas. 5. El dinero atrae el dinero. Por lo cual sería de mal gusto además regalar una cartera sin un billete dentro, del mismo modo dejar tu billetera vacía en algún momento de la vida en definitiva no llevará el dinero hacia ti. Por esta razón es que muchas personas bendicen unos cuantos pesos o centavos en año nuevo y forman un pequeño paquete que siempre debes cargar para que el dinero no te falte. 6. Alguna vez recibí un regalo, un bonito monedero blanco. Me llevé una sorpresa cuando al abrirlo encontré dentro un billete de 50 pesos, doblado por la mitad. Al principio pensé que era un error y que lo habían dejado ahí por accidente, o bien podría tratarse de un regalito extra que no cae nada mal. Pues bien, resulta que ni uno ni lo otro se acostumbra a colocar un billete dentro si regalas un monedero para que de esta forma al receptor del regalo no le falte nunca el dinero. Es muy importante activar el verbo o acción, es decir, activar tu economía. La crisis no existe, tú tienes el poder de salir adelante. Sé positivo y cada vez que firmes, repite estas afirmaciones. El dinero es mi amigo fiel, yo soy su próspero productivo. Haz esto con fe y verás como el dinero fluye en tu vida. Si te gustó esta información, no dudes en apoyarme con un me gusta. Comenta y comparte este video con tus amigos mediante tus redes sociales. Y si aún no estás suscrito a nuestro canal, te invito a suscribirte gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!